Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo aquí, amigos de la India. Hoy es martes 5 de diciembre del 2017 y vamos a iniciar la sesión número 35 del curso Introducción al Agni Yoga. Se trata de un estudio, seguimos literalmente el libro de Vicente Beltrán Anglada, libro que fue escrito en Barcelona en el año 81, 1981, bajo el signo de Géminis, y es una introducción muy profunda, por lo menos en opinión de este estudiante, del tema del Agni Yoga. En la anterior sesión, la semana pasada, la número 34, decimos que estamos en el capítulo 14 todavía, las razas y los yogas, nos quedamos en esta tabla tan bonita que tenemos aquí, que nos habla de los niveles de manifestación, del cuerpo, de la calidad, de los tipos de yoga, de los arquetipos, de las razas y de la actividad. Entonces, pudimos ver algo interesante, como que la raza física, cuando llega la humanidad a manifestarse físicamente, después de haber pasado por las etapas etéricas, lo que hace es construir el cuerpo físico, denso, desarrolla la técnica del Hatha Yoga, adquiere el arquetipo de la belleza y corresponde a la raza Lemur. Y por lo tanto, la raza Lemur desarrolla una actividad en la concreción física, es decir, todo su convencimiento, toda su energía, está abocada, ni más ni menos, a la construcción de un vehículo, el vehículo físico, porque las anteriores razas, ¿os acordáis?, habían trabajado el aspecto que... Habían trabajado las anteriores razas de yoga y las razas polares... Las razas polares, perfectamente. Se trataba de condensar. Entonces, aquí, trabajando el cuerpo físico, lo que se dio el primer paso es, ni más ni menos, a través del Hatha Yoga, ser conscientes del vehículo etérico. Entonces, llegamos a la raza Atlante, cuerpo astral, el cuerpo es el emocional, se desarrolla la sensibilidad, utilizan el Bhakti Yoga, la devoción, y el arquetipo, que en el Hatha Yoga era la belleza, el cuerpo físico, la cualidad por excelencia de lo que es el vehículo emocional es la bondad. Y dijimos que la bondad era una octava inferior, ni más ni menos, que sería de la razón pura, que equivaldría al plano búdico, ¿verdad?, por línea a par. Muy bien. Entonces, esta corresponde al sistema Atlante, y hablamos de que lo que se había hecho, así como en la raza anterior se utilizó en la hiperbórea, fue la formación celular, es decir, células físicas, se van concretando, el etérico va revistiéndose de materia densa, llega un momento en que ya es una forma física concreta, en la Lemur, ¿verdad? Llegamos al Atlante, y lo que hacemos es crear el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque el sistema circulatorio, como el nervioso, es la sustanciación del sistema de los natis, ¿verdad? Porque la sangre, en el fondo, que es energía, ¿no?, es como un ocho, ¿verdad? Es el eterno retorno, ¿verdad que sí? ¿Se acordáis? Aquello de los atlas de anatomía de cuando os estudiábamos, estudiábamos que era la sangre azul y la sangre roja, la venosa era la que tenía, ¿qué tenía la sangre venosa? ¿El oxígeno, seguro, o los residuos? Los residuos. Los residuos. Es igual. Entonces, llegábamos al cuerpo mental, entonces el nivel era el mental, la calidad era el discernimiento, pero el Agni-Yoga, es decir, el tipo de Yoga a utilizar es el Raja, hablamos de Raja-Yoga, pero en el fondo, en el fondo, estamos hablando del Agni-Yoga, que es la consecución natural, es la fase contemplativa del Raja-Yoga. Corresponde a la raza aria, el arquetipo es la verdad. La verdad es la captación intuitiva de la verdad. La captación intuitiva. Nosotros no sabemos lo que es la verdad hasta que el tercer ojo no esté abierto o hasta que el Antakarana esté perfectamente construido, y veamos clarísimamente lo que hay, sin los filtros del vehículo emocional. Entonces, corresponde el arquetipo ariano y al sistema nervioso. Curiosamente, hablamos del circulatorio y, evidentemente, este sistema nervioso sigue siendo una manifestación clara del mecanismo del alma, porque es la concreción del arquetipo atómico, condensación, etérico. Poco a poco se va manifestando. Esas razas hiperbóreas eran básicamente etéricas. No estaban concretizadas. Íbamos bajando, 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 y ahora se trata de estar dentro de la masa densificada y sutilizar los vehículos interiores. ¿Para qué? Para responder mejor al arquetipo triádico que somos en realidad. ¿Lo vemos así? ¿Sí? Entonces, hablábamos de que el plano búdico, cuerpo búdico, no está construido. Hablábamos de la síntesis, hablábamos del yoga, de contacto con los debas, el deba-yoga. La raza, la raza... La cualidad a desarrollar es el amor. Raza andrógina. Amor universal, que quiere decir fraternidad, el arquetipo acuariano por excelencia, por antonomasia, que sería yo soy el otro yo. Es decir, conciencia interdependiente. ¿Lo vemos? Raza andrógina en cuanto que las dos polaridades expresarán el arquetipo divino, el arquetipo del amor universal. No habrá diferenciación entre una y otra. Y con el tiempo acabaremos sustanciando una raza que físicamente será andrógina. Pero antes de que sea físicamente andrógina, ha de ser la conciencia. ¿Lo vemos? Y el objetivo es redención de la materia. Sabéis que la materia tiene un karma. Hay unos pitris determinados. Y al final, esta actitud de contacto con el mundo débico, lo que va a suceder a la larga es que la síntesis alcanzada se va a manifestar a nivel físico, emocional, físico-etérico. Primeramente es etérico. El físico como tal no tiene vida propia. Y llegábamos a la última etapa, a la etapa átmica. Y aquí quiero decir que el átomo átmico permanente nos queda muy lejos, pero que no nos queda tan lejos en tanto y en cuanto es una meta para trabajar. Aunque la primera que tenemos que despertar es precisamente la búdica. Hablaríamos de la unión. Unión entendida con todo lo manifestado. Fijaos lo que nos queda por el camino. También hablamos en aquel momento que el Buda, al tener la iluminación, realmente lo que tiene es una etapa de conciencia increíble. Se llama Buda porque prácticamente domina el plano búdico y prácticamente su nivel de conciencia abarca todos los subplanos del plano físico cósmico. Por lo tanto, para este ser, hay que decir que se acerca al plano tiene conciencia monádica. Por lo tanto, es casi una monada pura para nosotros. Es un referente que es completamente inimaginable. Por lo tanto, quedaría por encima de él un subplano más, el subplano ádico. Pero bueno, eso es otro tema. Nosotros de momento hay nada. Hablábamos del arquetipo del dinamismo creador, que eso es posiblemente, no entendemos casi nada, y es una raza de adeptos. Es decir, a partir de la quinta iniciación. No olvidemos que lo que hace el maestro, así como el Arat empieza directamente a recibir la energía búdica, el maestro de quinta iniciación, no el Mahatma, el maestro de quinta iniciación, lo que hace es recibir energía de voluntad al bien, el principio átmico, la primera salida del logos, vaya, la primera manifestación. Por lo tanto, entendamos, entendamos que es un Deva, es un Yoga, para precisamente los grandes iniciados. Y la creatividad es la liberación de la vida. Liberación de la vida es la esencia. Lo que es el logos planetario se va a expresar perfectamente a través de estos iniciados. Se expresa por nosotros un poquito, ¿verdad? Pero a través de un maestro de sabiduría, mucho más. A través de un Choan de sexto rayo, de sexta iniciación, mucho más. A través de uno de séptima, mucho más. Y a través de uno de octava iniciación, muchísimo más. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Imagínate cómo se expresará a través de un iniciado como Sanat Kumara o los Budas. Imaginaos qué trabajo tan diferente al nuestro. Pero bueno, son etapas de condensación, que en el fondo, la condensación aquí es expresión de la energía. De la energía que típica se manifiesta a través de una forma determinada. Y eso es muy importante porque en el fondo equivale a la proyección del átomo manásico permanente con respecto a nuestra triada inferior o cuaternario inferior también. Bueno, continuamos. Dice, como ustedes podrán comprobar por las mismas, la meta hacia la que tienden las individualidades avanzadas de la raza aria es el descubrimiento del plano búdico. Siendo el Acni Yoga la línea de acceso que deberá ser utilizada para ascender a estas elevadas regiones espirituales. Y habida cuenta de que el destino humano no viene marcado o condicionado únicamente por las corrientes astrológicas que provienen de las estrellas, sino que existe una zona de perfecta integridad dentro de la cual el ser humano puede utilizar su voluntad para erigirse en un perfecto conocedor espiritual y en un hijo de Dios plenamente consciente de sus deberes sociales. Podemos afirmar lo mismo que hizo Pablo de Tarso, el apóstol iniciado, que el reino de Dios está a nuestro alcance y que podemos realizarlo en cualquier momento estelar o cumbre de nuestra vida. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí, Vicente? ¿Qué dice el maestro aquí? Que a través de la práctica del Agni Yoga alcanzamos el atla energía, el campo de expresión del átomo búdico permanente, vehículo de la mónada, el plano de la intuición pura, de la razón pura, del amor, entendido el amor como capacidad interdependiente. Todo está conectado, todo es la vida divina. Quien realmente haya tenido contacto con ese plano y pueda coger esos arquetipos y tener la suficiente capacidad de expresarlos en un lenguaje que va acompañado de una profunda transformación de la forma en que esa conciencia lo está expresando y que tiene la capacidad de interactuar con el grupo hacia el cual va dirigido el mensaje, pues para este ser, para esta alma, la idea de que la astrología, etcétera, etcétera, condiciona y no sé cuántas cosas más queda en un segundo plano. No quiere decir que la astrología no tenga validez una vez tengamos conciencia del plano búdico porque de las cuatrocientas y pico constelaciones el otro dios envió un trabajo que hizo un recopilatorio que hizo esto, Daniel Barrantes sobre el tema de Sagitario eran veintiocho páginas de las conferencias de Vicente. Lo visteis, ¿no? Un pdf de todo lo que hay de Sagitario. Imaginaos por un momento que Vicente hubiera vivido veinte años más. A lo mejor llevamos ya ochocientas conferencias y seguramente que los temas hubiera habido una profundización de Sagitario mucho más. Y aún así Sagitario hay que decir que nos va a costar bastante de entender. Podéis meteros directamente en internet en la Wikipedia y veréis que la constelación de Sagitario son ciento cincuenta y tantas estrellas y están a unos catorce mil años luz o por ahí. Pero hay un cúmulo dentro de la constelación el 5M o el 55M que tiene unos cien mil soles. Está dentro de la constelación de Sagitario está a unos diecisiete mil años luz de la Tierra. Imaginaos por un momento qué conciencia tiene ese ser. Por lo tanto ¿cómo sabemos que la astrología funciona cuando estemos realmente en el plano búdico? Mientras la intuición no esté despierta mientras solamente dependamos del filtro de la mente que está ligado en una primera etapa al mundo del deseo y para que sea el verdadero filtro de la mente es decir la verdadera expresión del alma ha de estar sustentado en una impersonalidad completa ¿verdad? quiere decir que hemos de haber atrás hemos dejado todo aquello todo aquello que está ligado al mundo de la forma y si las cosas que están ligadas al mundo de la forma nos han llevado hacia donde nos han llevado que todos tenemos la obligación de conocer cuál es nuestro estado de conciencia y la capacidad que tenemos de interactuar con el medio quiere decir también que si podemos detectar el plano búdico y expresar sus arquetipos nosotros irradiaremos más por definición no porque hablemos del plano búdico porque estamos en contacto con él vía intuición no la mente no analizando las cosas sino vino o no vino eso hace que el que está trabajando el Acni Yoga se transforme se transfigure se haga su verdadera alquimia y aquellos que están captando el mensaje y que colaboran están siendo también partícipes de este grandísimo misterio de este grandísimo bautismo divino de fuego entendemos cómo funciona si siguiente diapositiva algo muy parecido a dicho Krishnamurti en el sentido de la liberación humana que no depende exclusivamente del tiempo y de que existe una zona de integridad dentro del ser en donde hay libertad espiritual y en donde la mente que fragua todas las ilusiones temporales ha dejado prácticamente de existir dejando abiertas unas compuertas por donde se derrama íntegramente y sin reservas la vida universal eso es la captación intuitiva de la verdad tal y como este estudiante en su cortísima experiencia puede festebar lo vemos vemos que eso es un proceso que todos los humanos en cierta medida hemos tenido ya y podemos tener una millonésima de segundo y precisamente esa experiencia lo que hace es que nos genera una profunda inspiración y sobre todo una increíble confianza en nosotros mismos y esa confianza en una conciencia o en una percepción intuitiva de la verdad va a ser lo que nos acompañe por el resto de nuestros días si somos capaces un día de decir sí sí quiero sí quiero ser consciente de ese estado de conciencia la mente como la conocemos queda atrás no quiere decir que yo me plante dejar la mente no va por ahí va a través de la búsqueda del silencio de la vivencia consciente del día a día del deber del compromiso la asunción del karma ¿qué quiere decir asumir el karma? aceptar la vida como nos viene si realmente no fluctuamos y no reaccionamos en contra de nuestra propia existencia estamos en la tesitura de que más pronto que tarde podamos percibir un poco lo que es la vida universal que es esta captación intuitiva de la verdad que llamamos depositada en el plano búdico teniendo en cuenta que vamos a ir a la parte más inferior del plano búdico del subplano del plano físico cósmico suficientemente importante para que podamos ver hacia dónde nos encaminamos estamos aprendiendo hay que decir una cosa que a lo mejor alguna persona pues que oiga después el audio o vea el vídeo que se va a hacer pero básicamente es un audio esto igual lo que voy a decir ahora pues igual sorprende pero el verdadero sendero el verdadero sendero empieza cuando uno accede a este concepto de vida universal cuando uno accede al plano búdico ahí empieza la verdadera vida del discípulo ya sea que el discípulo tenga tres iniciaciones tenga cuatro o tenga las que sean empieza ahí hasta ahí nada no hemos hecho nada es lo mismo que subir a la montaña y al mismo tiempo que se sube a la montaña sabéis que las montañas pues bueno no tienen mucho oxígeno se va subiendo a la altura hay menos oxígeno igual tú con razón pues no funciona bien tu metabolismo tampoco pues imaginaos que hay algo que nos permite estar sin respirar una inspiración lo que sea un plano especial ¿creéis que a partir de ese momento vamos a ser los mismos? yo creo que no vamos a cambiar completamente por lo tanto el día que dejemos entrar a la vida universal en nuestro equipo de expresión es decir el Buda el plano búdico ese día se nos acabarán los problemas tal y como los entendemos es tanta la grandeza del creador que ya no habrá una voluntad personal que vaya en contra de lo manifestado ¿me explico lo que quiere decir alcanzar cierta meta en el sendero que equivale a la captación intuitiva de la verdad y sobre todo a la percepción de la existencia del plano búdico y del tesoro que esconde el plano búdico? aquellos que nos han precedido pueden vivir en paz tranquilamente ¿por qué? porque todo lo que sucede obedece a algo una razón una razón pura ¿qué quiere decir? pues que el Padre tiene amor nada más ¿por qué yo he visto al Padre solamente la parte negativa o la que no me gusta o la que es opinable discernitiva compleja conceptual ¿por qué? porque he utilizado la energía del átomo manásico permanente vehículo de la mónada de la tríada espiritual lo he trabajado como en la octava inferior a través de mi mente concreta y un poquito a través de mi mente abstracta yo me he configurado una idea una red de conciencia del creador que no se ajusta para nada a la verdad pero no podía hacerlo de otra manera no tenía otro argumento no tenía elementos de juicio ¿qué ha sucedido en un momento determinado? pues que el silencio que se alcanza mediante la práctica del Raja Yoga la intuición se despierta y todo eso se ha agarrido ¿verdad? mejor dicho el fuego de la intuición lo ha destruido el fuego de la mente superior lo ha destruido por tanto ¿de qué me sirve a mí razonar que si Dios que si no sé qué? yo ya lo he visto ¿entendemos? Kisnamurti habla de lo mismo los místicos españoles hablaban de lo mismo y cada uno le da la terminología que la cultura donde se ha desarrollado expresa por tanto igual la palabra Agni Yoga es muy de la India pero igual aquí le llamamos otra cosa pero todo el mundo hablaba de un fuego consumidor ¿verdad? ¿acordáis de aquello? nuestro Dios es un fuego consumidor de ahí viene ¿continúo? estáis muy callados de hacer preguntas ¿eh? dice ambas afirmaciones se basan absolutamente en el criterio esotérico de que las heras de la humanidad no dependen únicamente de las posiciones astrológicas de los astros sino fundamentalmente de las decisiones individuales de los hombres de los seres humanos ¿qué es el karma de un país? es que tenemos a Saturno cuando se fundó por ejemplo España lo que sea la carta sale que no sé qué es la conciencia de los seres humanos esto es como la democracia es que hay que ver los gobernantes que tenemos a uno robó no sé qué el otro se llevó no sé cuánto el otro se convirtió con un terreno el otro no sé cuánto no no es el político es el pueblo que es así es la conciencia del pueblo pueden tener una campaña electoral a decir eso no te vota nadie ¿verdad? ¿verdad que no? pues lo mismo sucede con el tema del Agni Yoga no todo el mundo lo puede captar y además hay una cosa cogemos del Agni Yoga lo más fácil yo no tengo problemas todo es maravilloso pero y mantenerte cada día firme mantener cada día un profundo sentido de responsabilidad hablar cuando debes hablar y callar cuando debes hablar cuántos de nosotros realmente hacemos de manera consciente eso día a día esa es la clave de que unos hayan llegado a donde han llegado y han hablado del Agni Yoga y otros pueden hablar del Agni Yoga pero no han tenido la experiencia o no la tienen de manera continuada y si la tienen muchos de ellos pasan el rastrillo pasan la bandeja para sacar algo esto no se puede vender no se puede comerciar con esto ¿me explico? ¿me explico un poco? seamos pues muy consecuentes sobre este punto y démonos cuenta dice Vicente de que existe una condición existente en la vida en la vida de la humanidad que puede incluso hacer variar el curso de las estrellas que pone en tu libro es un punto y aparte algo que parecía en el sentido de la vibración humana en las vidas de la humanidad o ida ves bajando ves bajando seamos pues muy consecuentes sigue bajando unos párrafos más unas líneas ambas afirmaciones se basan absolutamente en el criterio esotérico de que las eras de la humanidad no dependen las eras las eras este también lo pone eras vale pues ya está pone eras no le pasa nada ningún problema bien seamos pues que existe una condición existente en las eras de la humanidad que puede incluso hacer variar el curso de las estrellas existe una condición existente ¿qué condición existente? un karma o no es un karma eso no un karma en el sentido negativo es decir hay un material arquetípico consecuente con un estado evolutivo tanto no puede haber otro no puede haber otro cuando decimos este país es de sexto rayo o Francia es de quinto rayo y Alemania es de cuarto rayo o de primero etcétera etcétera eso te acompañará siempre el signo solar nos va a acompañar siempre ¿sí o no? aunque lleguemos a manifestar el ascendente habrá un remanente que será el solar aunque evolucionemos mucho en una primera etapa probablemente manifestaremos más la luna la luna en los momentos instintivos que no al sol ¿o no? ¿la habéis comprobado con vuestra luna? ¿verdad que de vez en cuando sale y aquí estoy yo ¿no? aquí estoy yo ¿verdad? pues ya está dice no me refiero solo a las condiciones técnicamente descritas como sociales sino también a la presencia de una actividad oculta realizada por la humanidad en su conjunto que determina ciertos condicionamientos digamos kármicos en la vida del planeta hay una parte que el logos planetario arrastra desde hace muchísimo tiempo desde muchas encarnaciones estamos estamos en su cuarta encarnación ¿no? la cuarta ronda ¿verdad? cada ronda se compone de cuantos globos teniendo en cuenta que el nuestro no ha podido crear el globo mental el superior ¿no? no ¿y por qué será eso? la partida oficialmente tiene tres globos tres globos de Marte, la Tierra y Mercurio sigue diciendo Vicente dice no me refiero solo a las condiciones técnicamente descritas como sociales sino también a la presencia de una actividad oculta realizada por la humanidad en su conjunto que determina ciertos condicionamientos digamos cármicos en la vida del planeta esotéricamente se constata esta actividad silenciosa pero altamente condicionante capaz de provocar cambios inesperados dentro del círculo no se pasa de la Tierra unos cambios que pueden afectar incluso las decisiones de Sanat Kumara el señor del mundo esta eventualidad sigue diciendo Vicente puede ser aplicada de forma esotérica si se tiene en cuenta que la humanidad en su conjunto constituye parte de la divinidad que llamamos las pequeñas voluntades de los hombres la cual empezó a funcionar desde el momento cíclico de la individualización de los hombres animales que los convirtió en seres humanos en el cuarto reino de la naturaleza ¿qué dice Vicente? Santi ¿qué dice? pues superación superación las pequeñas voluntades de los hombres a partir de que el hombre empieza a pensar si no tiene ¿eh? y entonces ayudamos a cambiar a cambiar en el proceso ¿elabros? ¿no? bueno yo veo aquí la evolución lo que pasa es que a mí se me escapan algunos términos como sanakumara es el regente planetario pero bueno estamos hablando de un cambio ¿no? de no animales pero de unos seres a humanos entonces necesita por lo que tú estás por lo que estás diciendo aquí me he quedado parado con lo de que es etóricamente el círculo que no se pasa vale ahora hablamos aquí nos dice no se refiere a las condiciones técnicamente descritas como sociales sino también a la presencia de una actividad oculta realizada por la humanidad en su conjunto que determina ciertos condicionamientos digamos karmáticos en la vida del propio planeta la humanidad la humanidad ha dado pasos agigantados cuando se coge una porción de los seres humanos aquellos más avanzados internamente que ejercieron un clamor hacia el logo solar la respuesta del logo solar fue enviar a una hueste del planeta Venus que consistió y a los ángeles solores salidos del corazón del sol para que apadrinaran y se hicieran cargo de aquellos animales más avanzados tenían aspecto de androides androides gigantes de 4 y 5 metros de altura llegaron los ángeles solares se aplicó el principio manásico y poco a poco la estatura ha ido descendiendo una imagen de lo que pudieron ser los lemures que estaban en lo que ahora es Filipinas Borneo Java toda esa zona del Pacífico la isla de Pascua por ejemplo parte de Australia lo tenemos en los famosos Moais de la isla de Pascua esas estatuas unos rostros que dices que curioso parecen rostros de piedra bien es que aquellos androides de humanos técnicamente no tenían nada claro cuando se produce esa individualización el karma de la tierra se ve alterado ¿por qué? porque primeramente ha venido Sanat Kumara a hacerse cargo y con él viene esa huesta angélica vienen los ángeles solares se produce la individualización por lo tanto el trabajo que él tiene es mucho mayor el círculo no se pasa es ni más ni menos que la esfera de irradiación del planeta Tierra esa esfera nosotros vemos un globo terráqueo ¿no? si lo dibujamos en dos dimensiones ancho y alto tenemos una circunferencia el círculo el regente del logos es decir el representante en la tierra del logos planetario se llama el señor del mundo conocido en los estudios teosóficos como Sanat Kumara pero el nombre es secundario básicamente este ser lo ponemos en el centro del círculo dirigiendo quiere decir que su conciencia abarca ese círculo él no es el logos planetario de la misma manera que yo mi cuerpo físico mi personalidad este nombre que tengo en el documento nacional de identidad no soy el verdadero yo yo estoy por encima lo que pasa que este este me está supliendo el problema es que yo entienda el juego entonces que sucede que cuando este fenómeno se produce él realmente tiene que coger las riendas de una manera diferente tiene más trabajo y cada vez que cíclicamente ha habido una pequeña expansión de conciencia de la humanidad cada vez que una de las razas que hemos estudiado en este capítulo 14 ha ido manifestando una parte del arquetipo esto fue la época de Lemuria él tiene que sacar una parte mayor de sí mismo es decir aplicar más la voluntad porque básicamente todo es cumplir el propósito divino claro este propósito divino se manifiesta en las pequeñas voluntades de los hombres la pequeña voluntad de los hombres es la capacidad que los seres humanos tenemos de responder al principio de la monada sabéis que nosotros no somos alma esto lo hemos hecho muchas veces le llamamos alma porque no entendemos lo que es el espíritu que es la monada según la lietnir o si no la chispa divina también se le puede llamar chispa divina y formamos parte de la propia esencia del logo solar es decir nosotros somos dioses en potencia eso que se nos ha dicho siempre sois dioses en potencia sí estamos en el camino de retorno el logos decidió adentrarse en la materia y nosotros chispas divinas decidimos hacer lo mismo pasamos por el reino mineral fuimos piedras fuimos vegetales fuimos animales y ahora somos humanos es decir tenemos una parte animálica somos centauros un cuerpo físico pero el cuerpo físico está tan sutilizado que permite que dentro exista una entidad intermedia denominada alma o conciencia tutelada entre comillas sustentada por la presencia del ángel solar pero en el fondo en el fondo somos monadas y si respondemos a la pequeña voluntad es decir a eso que percibimos vagamente de lo que es el espíritu le estamos generando a la larga no diré un conflicto a Sanat Kumara pero sí la suficiente tensión la suficiente presencia del primer aspecto del aspecto voluntad para que él invoque más energía de ese tipo y pueda satisfacer toda la necesidad de esta energía de los ciudadanos del planeta tierra que están respondiendo a la misma ¿cómo se demuestra esta pequeña voluntad? pues la voluntad personal de cada uno indica si hay una respuesta o no tenemos voluntad de nuestra vida diaria aquellos que aunque no crean en filosofía esotérica ni religiones ni nada de nada pero que respondan a la energía apliquen la voluntad y obtengan resultados lo que hablábamos hace unos días van a tener la potestad la potestad de al final cuando se reorienten en la encarnación que sea hacia el sendero interior van a descubrir lo que es la pequeña voluntad de los seres humanos de los hombres de la raza humana en esoterismo cuando utilizamos la palabra hombre o en general hombres nos referimos al arquetipo humano y en plural es la humanidad esto fue escrito a principios de los años 20 son textos antiguos y en aquella época hay que decir que había un nivel cultural clásico bastante considerable hoy ha desaparecido por completo bueno casi casi cuarto reino es la humanidad ¿veis alguna alguna cosa que quede por aclarar en esta en esta diapositiva quedan pocas ya la intención cuando decimos las pequeñas voluntades de los hombres y el caso un poco es una gran la intención que es unirse a Dios es exactamente la unidad la síntesis el propósito siempre es el uno y nosotros estamos trabajando para que la síntesis la unión de todo unión interna claro una unión interna con el arquetipo indica que las condiciones externas habrán cambiado por lo tanto cualquier cambio que se haga desde abajo no vale para nada hay que hacerlo desde dentro y luego revertir hacia afuera curiosamente la psicología lo sabe lo que pasa que cuando se llega al poder por ejemplo el caso de los políticos pues el único cambio posible en una civilización es una orientación interna dejar el mundo del deseo el mundo separatista del deseo y compartir en ese deseo en aspiración darle la vuelta en lugar de tener un deseo de ir a las rebajas como comentábamos el otro día y por ejemplo satisfacer las cuestiones personales como también comentábamos otros veces solamente desear y pensar en términos de grupo lo que nos ha hecho la mente concreta es trabajar la individualidad yo 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 por eso hay una cantidad de egoísmo increíble ego ismo es decir un ego muy profundo muy grande nos damos cuenta que eso tiene que cambiar y hemos de pensar en el otro en el grupo pero para eso debemos haber recibido una porción mayor de este aspecto de pequeñas voluntades básicamente expresándolo un ser humano es espiritual en la medida en que manifiesta esto que esto en lenguaje popular las pequeñas voluntades de los hombres sería tener ni más ni menos que un sentido de responsabilidad algo que se da por hecho como el valor en el servicio militar en el ejército y sin embargo hay que decir pues que la responsabilidad en un país latino es bastante laxa entre que yo no me enteré yo no lo sabía etcétera etcétera yo no vi nada lo solucionamos todo escapismos para no decir mira me da igual y que se zurzan los demás ¿lo vemos? ¿sí? bien dice las condiciones antes descritas del poder volitivo volitivo significa voluntad que consciente o inconscientemente utiliza la humanidad constituye a veces una voluntad opuesta a la voluntad del logos planetario de ahí que una cosa es el planteamiento de una situación necesaria en la vida del planeta y otra cosa es su realización perfecta contando con el beneplácito de la humanidad sigue diciendo Vicente habrá seguramente un sector humano no muy numeroso quizás pero muy selectivo que esté conscientemente de acuerdo con la voluntad de Dios en la vida de la naturaleza y no le ofrezca resistencia alguna pero en la totalidad del planeta habrá que contar habrá que contar con muchas e imprevisibles factores que pueden alterar o retrasar ciertos planes trazados ocultamente por la gran fraternidad blanca del planeta en beneficio de la humanidad o de otros reinos que dicen que podemos apreciar a mi me choca mucho que la voluntad de la humanidad choque con la voluntad del logos planetario que me va a explicar un poco claro porque la voluntad del logos planetario es hacia la síntesis y la voluntad del ser humano como estamos viviendo en el plexo solar la mayoría de la raza humana está hacia la separatividad eso provoca un choque una crisis una crisis de tensión voltaica que se acaba saldando en la tierra con un conflicto generalmente conflicto armado entonces esta pequeña sector humano elegido que si responde son me parece oí que había una cifra dentro de un colectivo si pasabas no sé qué no conozco el dato pero sí hay una reversión sí hay una reversión de hecho lo que no se quiere decir es una cosa los conflictos de los ciento y pico últimos años en la tierra eran temas que venían desde mucho tiempo atrás como la guerra civil española pero se desencadenan en el plano físico porque hay un grupo de discípulos que no saben que lo son pueden ser políticos economistas empresarios literatos artistas poetisas lo que sea que con su invocación interna consiguen atraer hacia alrededor una parte de la energía volitiva del logos y como ellos responden a esa energía volitiva desencadenan en el conflicto el caso más palpable es el de Adolf Hitler los nazis como grupo como grupo invocaron el aspecto voluntad del logos de Sanat Kumara y lo consiguieron pero como no tienen amor parece que utilizaron la voluntad para destruir no pudieron construir nada porque de entrada el nazismo es un cadáver porque el catacismo parte de eliminar la multiplicidad ellos quieren la uniformidad todos iguales eso no puede ser si reivindicamos la unanimidad en este caso hay que entender que es unión de almas de conciencias por lo tanto físicamente seremos múltiples y diversos ¿qué hicieron ellos? como ellos se creyeron la raza elegida que eso nos puede pasar a todos porque las víctimas propiciatoras fueron los judíos curiosamente otro colectivo que se define como raza elegida esotéricamente tiene una explicación con un poco de astrología se aclara es la cruz mutable del zodíaco la cruz mutable las constelaciones de Géminis Virgo ¿qué más? Sagitario y Piscis cuando uno vive en la cruz mutable el cruz mutable es muy curioso mira Géminis está relacionado con Sagitario Géminis es la dualidad reconocer por un lado que soy un alma y una personalidad ¿sabéis que los geminianos tenemos la característica de hacer muchas cosas gesticular mucho ¿por qué? porque la energía nos devora ¿verdad? tengo algo de Géminis se me nota bastante más el mercurio me sale muy bien entonces ¿qué sucede? que la energía Sagitariana me dice que me concentre y vaya a un punto determinado haciendo una sola cosa en el plano físico por ejemplo claro decimos que aburrimiento con lo bien que se va haciendo 40 cosas acabando 40 cosas quitándole las al sueño que bien ¿no? otro haría una y estaría plenamente satisfecho y luego tenemos una energía maravillosa la del niño Dios la del nacimiento de la conciencia en Virgo si realmente nace la conciencia en Virgo enfrente tenemos al signo de los salvadores del mundo a Piscis claro esa cruz cuando uno no la vive bien ese juego de energías cuando uno se vive bien esa es una cruz netamente karmática es decir de caídas y subidas porque la humanidad es básicamente hegeminiana también tiene todas las características pero básicamente una de niños ¿por qué? porque estamos todavía en la ducha entre el sí quiero y el no puedo el sí pero el no el no pero el sí no rige que una conciencia en este caso sería ya la cruz fija Leonina dirá no yo soy mientras estemos en esa dicotomía evidentemente no habrá quien provoque la crisis la crisis la provocan aquellos que responden a la cruz fija porque al invocar el aspecto voluntad se lo están aplicando a ellos mismos al grupo y por extensión al país que lo están haciendo y si no miremos los intelectuales que en el siglo XIX entre ellos la familia de Wagner no el rey de Wagner no la familia que en los años de 1850 escribían cosas en los negocios que tenían en contra de los judíos por eso los judíos dicen que la música de Wagner algunos es una música nazi es mentira es una música de primer rayo eso sí además él era un alto iniciado Wagner eso se sabe una cuarta iniciación un arate y por lo tanto lo que pasa es que de nazi no tiene la música nada tal vez las marchas militares sí pero esas no las hizo él la famosa marcha Radeschi que todos los años el día de nochebuena de año navidad una marcha una marcha que te coge el plexo y te lo destroza en el sentido de que a ver sí una sinfónica muy maravilloso pero no olvidemos lo que hace la música en las conciencias humanas Wagner tiene la potestad como lo tiene también otro gran clásico otro primer rayo también Beethoven de subirte a la estratosfera Mozart es más de segundo rayo más de recogimiento ¿verdad que sí? Mozart tal vez en las óperas donde se ve si somos capaces de aguantar las óperas pero hay por ejemplo las oberturas de las óperas son un montón las que compuso es curioso que viviera tan poco y fuera tan prolífico fuera tan prolífico tantas cosas como hizo la verdad es que las oberturas es una música poco menos que esférica y es lo que suena antes antes de que empiece la función empieza mientras se acomoda al público está sonando eso y es una música que dices no sé si está ensayando la orquesta o están realmente ya preparados y la verdad que las oberturas que a lo mejor duran 5 minutos o 10 en algunas pues caramba esto es maravilloso parece que me he ido a no sé dónde porque él contactaba con ciertos arquetipos y tuvo la potestad de trasladarlos y si no nos preguntamos porque hay tan poca distancia entre Bach Mozart Beethoven y un poco más tarde el gran metalero de todos que fue Wagner fue el de los metales básicamente este fue el de los metales conocéis la música de Bach ¿no? el órgano ¿cómo suena ese órgano? madre de Dios dices caramba esto será sexto rayo sí pero a mí no me afecta el plexo parece que me he ido a no sé dónde bueno esto fue un momento de la evolución esas conciencias se retiraron y nos dejaron ese ejemplo así de claro nos dejaron el ejemplo hay muchos más que no se citan pero los clásicos como el renacimiento hubo unos cuantos pero hubo muchísimos más lo que pasa que los grandes han solapado la presencia de los otros por si por ejemplo vais al museo del Prado o cualquier museo en el mundo en Europa en concreto vais a ver mucha cosa del renacimiento que no pertenece a los grandes o la escuela flamenca no todos fueron el señor Rembrandt y compañía hubo muchos más pero los más conocidos o Van Dijk los más conocidos son esos hay auténticas maravillas en los museos pero para ir a un museo ya sabéis que hemos de tener una idea de lo que son los estados de conciencia planetarios las razas y los caminos de acercamiento a la divinidad los yogas si tenemos eso entendemos por ejemplo que significa el jardín de las delicias del bosco ese tríctico que hay en Madrid tan maravilloso ocupado de una sala ahí parece todo hecho pintura naif pero ahí está descrita una evolución del ser humano muy bien fijaos que cosita tan yo no entiendo como hace 500 años o 400 aquello lo pudieron entender más bien pienso que lo entendieron unos cuantos no todos pero quien dice eso lo dice todo lo dice todo en pintura en pintura y en literatura ¿veis como eso está incondicionado al nivel evolutivo? estos seres que os he contado y muchos más que me dejo en el tintero como un Mandela como un Vicente Beltrán como un Gandhi y otros muchos más que no conocemos o hemos conocido estos rascan de la voluntad de Dios y la aplican ¿qué hacen? que genera un movimiento a su alrededor que años después de su ausencia karmática acaba fructificando cuando uno lanza una idea negativa esa idea sigue fructificando ¿sabéis por qué? porque hay una parte de la humanidad que lo está alimentando en un sentido o en otro uno en esta vida debería dejar una semilla plantada se nos dice para que otros puedan cuidar el arbolito que va a crecer generalmente cuando pasan unas décadas nadie se acuerda ¿no? bueno a veces de nadie no se acuerda nada de nadie aparece un olor esperado un día por el patio de luces en la cocina y hay un vecino que lleva medio año muerto por ejemplo no me lo puedo ni creer pues sí, sí créatelo que funciona así esto ahora ¿alguna cosa más? dice de ahí que una cosa es el planteamiento de una situación necesaria en la vida del planeta y otra cosa es su realización perfecta contando con el beneplácito de la humanidad nosotros hay que decir la humanidad que no contribuimos no contribuimos mucho a la realización del propósito divino porque mientras vivamos en conciencia de masa es decir estemos en una conciencia que es completamente amorfica que no tiene que no tiene conciencia prácticamente no estemos plenamente individualizados no asumamos el trabajo número 5 de Hércules lo que significa la afirmación el signo de Leo realmente no vamos a intervenir de una forma correcta con el karma planetario mientras eludamos nuestra responsabilidad evidentemente a quien estamos perjudicando no es al logos planetario es a la propia humanidad un ejemplo más práctico que lo vais a entender seguro esta crisis de hace unos años hace 10 años famosa el Lehman Brothers y compañía a nivel mundial aquí en España todas las cajas de ahorros llamamos Lehman Brothers porque mira vino de Nueva York pero aquí hemos tenido caja panadés todas estas han desaparecido en unos años todas 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 7 años 8, 9 y quien iba a pensar que de la noche a la mañana las cajas de ahorros que eran de toda la vida de 100 años o más desaparecieran con unos agujeros y decimos pero aquí que ha pasado que ha pasado aquí pues que la conciencia de los niños de aquellos que no están maduros no se llevaron al que al juego del deseo hubo gente que se hipotecó se creyó se creyó que su piso valía su casa valía una fortuna hizo una hipoteca puente y al final se quedó debajo del puente lo perdió todo y no han enganchado a una persona han enganchado a miles a millones y ahora vemos las consecuencias de que cada semana desahucian a gente que picó ese anzuelo ¿quién lanzó esta idea? pues aquellos perversos que tenían una mente muy concreta y conocían las reglas de funcionamiento del sistema financiero internacional conocían cómo funcionaba el capitalismo ¿quién mordió el anzuelo? los que no tenían idea de nada y se creían que iban a hacerse ricos en cuatro días ¿sí o no? y al resultado de esta tendencia aquellos que teníamos los ahorros en la caja de ahorros de toda la vida resulta que nos dimos cuenta que o preferentes subordinadas o historias a uno nos dieron acciones y la promesa de que dentro de unos años te darán algo pero el dinero está en unos números pero no es tan efectivo pues bien si esto nos ha pasado a nosotros le ha pasado a medio mundo mundo occidental capitalista ¿y por qué? pues por lo malhacer de unos cuantos que no hicieron lo que debían y sobre todo de otros que no pensaron y mordieron el anzuelo ¿quién ha generado la crisis? ¿los que eran perversos o los que mordieron el anzuelo? me ha puesto ha puesto a los que mordieron el anzuelo porque si nosotros echamos las culpas a los otros esto es como el que por la calle imaginaos que están vendiendo algo que pone esto es un veneno no lo compren habrá uno que dirá es que si lo venden es que tiene permiso y por lo tanto no será malo lo compra uno se lo toma y se muere ¿de quién es la culpa? me diréis sí, sí el ayuntamiento tiene que haberlo prohibido pero ¿y tu sentido crítico dónde está? este debate que parece del siglo XIX hoy en este país en España en Cataluña en Barcelona debería ser completamente real y diario hay gente que no piensa no piensa le dicen un sitio prohibido el paso ¿no lo habéis visto esto? incluso con un coche que ponen a lo mejor una valla porque están haciendo obres levanta la valla y se mete hasta que adelante hay un socavón ¿no lo habéis visto estos casos? yo he visto montones ¿pero qué nos pasa? luego nos quejamos de que la culpa es otra del otro esto es conciencia de masa esto es el problema que tiene la humanidad cuando no responde una mayoría de ella a la voluntad al bien del logos el propósito del logos por tanto como no responde no la puede manifestar y ojo que la voluntad divina la llevamos dentro lo que pasa es que está oculta bajo siete capas de hormigón vamos a decirlo así hay que taladrar el hormigón haciendo manteniendo la atención cada día para que salga la esencia que tiene ¿lo vemos? no olvidemos que el reino humano tiene la necesidad de ayudar al reino animal al vegetal y al mineral y diremos ¿y cómo ayudamos al reino mineral? ¿qué se os ocurre respecto al reino mineral que los humanos hacemos fatal concretamente en nuestro país? hacemos fatal si habéis viajado por Francia Alemania Suiza los países de la Europa Oriental por ejemplo en Gran Bretaña Escocia nosotros aquí en España hacemos cosas que dices yo no me lo puedo creer el daño que le hacemos al reino mineral ¿a qué me refiero? a las carreteras en la forma que se hacen en lugar de hacer túneles se hacen unos desmontes unas trincheras que dejan las montañas partidas ¿sabéis lo que significa eso para el ángel los ángeles que mantienen la estructura de la montaña? es como si nos hiciéramos un corte en el brazo y dejáramos nos rebañáramos la mitad del tejido ¿qué nos quedaría? algo necrósico ¿verdad? totalmente inutilizado pues eso es lo que hacemos en lugar de hacer una carreterita normal y corriente rompemos 50 metros ¿para qué? ya crecerán los árboles no crecen los árboles a mí me ha gustado ver sitios de Francia además hace dos años estuvimos allí o sitios por ejemplo de Alemania de Escocia y tú ves una carretera normal y corriente pero no ves el destrozo de terreno que vemos aquí y las obras públicas no se hacen con el desprecio al medio natural con que se hacen aquí además lo habréis visto si habéis bajado la carretera tiene cuatro carriles y tiene una vía de seguridad un baden una zona de esta limitación pues hay que aparcar el coche en una emergencia pero no rompemos en lugar de los 20 metros 70 eso no lo hacen aquí lo hacemos lo mismo para el AVE porque si habéis visto cómo se ha hecho el tren del AVE el destrozo que se ha hecho en La Mancha en Valencia y en la parte de Andalucía desmontando montañas por ahorrarse un túnel o cuando se hizo la primera autovía con los socialistas en los años 80 en lugar de hacer túneles pasado Zaragoza se desmontaron montañas enteras que eso es para verlo todo eso de los monegros el destrozo que se hizo pero nos parece bien ¿por qué? porque conducimos ¿y qué nos pasa a los humanos cuando conducimos un coche? ¿qué nos sentimos? ¿qué nos sentimos? los reyes del mambo los reyes de la creación ¿a que nos sentimos identificados con la máquina? ¿verdad que sí? pues ese es el mismo problema que tenemos como almas cuando nos identificamos con la personalidad nos estrellaremos por eso estamos haciendo un daño tremendo a los reinos que están por debajo del humano con estas condiciones ¿qué va a hacer la jerarquía planetaria? ¿qué va a hacer? pues esperar esperar a que despertemos y ojo que estamos en un momento de la evolución que o despertamos o el planeta nos va a decir mañana estamos viendo ya se anuncia que pronto habrá unos diques aquí conteniendo la costa porque el mar está subiendo está subiendo en todo el mundo pero no paramos y no paramos y no paramos de contaminar bueno ya aprenderemos ¿sigo? dice para el discípulo mundial ha de quedar muy claro pues que él técnicamente hablando ha de ser un testigo de la luz espiritual y un servidor consciente del plan que los maestros conocen y sirven que decíamos antes si uno responsable de sus actos invoca el principio de voluntad al bien es decir yo soy espiritualmente entendido uno se compartará de manera exquisita y responsable con el medio ambiente no perjudicará ni al reino animal ni al vegetal ni al humano el vegetal yo tengo que decir una cosa que me sorprende a ver no somos Suiza ni otros países europeos y nuestro clima es muy variado a veces es muy seco pero el desprecio que hay en España hacia el mundo vegetal es alarmante hay un árbol que está al lado de la carretera la solución es cortarlo bueno y por qué no desvías la carretera o haces la abres como en otros países y los abres quedan en el medio no aquí no entra en la cabeza pero ya entra en la cabeza del político del político no entra en la cabeza esto el político con hacer un parquecito para hacer una foto el día de la inauguración tiene bastante y si no os invito a que recorráis ahora que están recordáis todos los alrededores de Barcelona incluso Barcelona que están haciendo la culpa es nuestra porque la democracia la democracia es justa en tanto y en cuanto podemos depositar nuestro voto pero como no pensamos a quién votamos ah mira el que más me gusta yo recuerdo una vez en las elecciones estábamos en la cola y bueno para coger el voto y llega uno y empieza a ver a quién vota aquí no tengo voto pone las manos así sin mirar esta bueno pues vale luego no nos quejemos si eso lo he visto yo una vez varias varias al pinto pinto gorgorito a ver señor mío o coger la lista del Senado que se podía tachar a los que más te gusten más te gusten a ver pero no pensamos por lo tanto esas decisiones que tomamos erróneas ¿qué sucede? que tienen un precio y cuando viene ¿qué pasa con ese precio? que no lo queremos asumir pues eso es un problema nuestro ni es del logos ni de la jerarquía ni de los demás nuestros por lo tanto mientras no reivindiquemos correctamente el sentido de responsabilidad y nos hagamos responsables valga la redundancia de nuestros pensamientos emociones y actos no entenderemos lo que está pasándonos a nosotros y a la humanidad es como decir mira esotéricamente se dice cada uno tiene lo que se merece cada país tiene yo recuerdo con 18 años 19 en la meditación trascendental que un vídeo del Maharishi Magish Yogi más o menos decía así cada país tiene el gobierno que se merece ¡uh! era franquismo todavía o si acabamos de salir del franquismo prácticamente había muerto ya me parece no ¿cómo que no? esotéricamente el gobierno de un país lo has elegido tú porque tu conciencia aunque no hayas votado es similar al que está arriba el Gandhi decía que si un gobierno era de ladrones el pueblo estaba muy bien representado ¿sí o no? ¿qué creéis? ¿que son corruptos los del gobierno? ¿y la gente de abajo no es corrupta? mira hay que leer el Buscón el Quijote el Azarillo de Tormes sobre todo el Buscón el Quevedo el Quevedo era muy ácido muy sagrado y retrató en el siglo hace 300 años retrató la naturaleza del país no nos quejemos claro ¿por qué se le ve al de arriba? porque está encima y se le ve perfectamente los defectos pero ¿y el pueblo? lo mismo en todos los niveles de la sociedad ¿veis lo que significaría este sentido de responsabilidad? poder realmente hacer nuestro verdadero trabajo de ayuda al prójimo y a toda la humanidad ¿sí? lo vemos así debiendo colaborar en el desarrollo del mismo con toda efectividad que le permita su desarrollo espiritual aquí ya nos dice una cosa muy importante si uno trabaja por el bien de los demás está trabajando por su propio desarrollo espiritual aquí hasta ahora nos lo habían presentado de otra manera ¿no? tú reza hijo mío estudia filosofía estudia religiones eso hace una persona que se convierta una buena persona técnicamente hablando una persona responsable o una persona con una idea de superioridad respecto a los demás que no estudian esa filosofía o esa religión y que no tienen esos conocimientos y a lo mejor ni los necesitan porque no su conciencia no va por ahí ¿creéis que aquellos que siguen religiones realmente se comportan mejor que los que no siguen ninguna? está por demostrar está por demostrar ¿verdad? hace poco se enviaba una cosa por whatsapp que hablaba de las tres religiones monoteístas las del libro el tronco semita los judíos piden contra una pared ¿no? el muro de las lamentaciones los cristianos invocan al cielo y los musulmanes con la cabeza para abajo ¿no? en la mezquita ¿y quién se ha parado a mirar al dios ese que invocan dentro de sí mismo? ¿quién? ¿quién de ellos? ninguno porque los tres han de partir de la base que ha de despertar el corazón y no lo ha hecho ninguno llegan dos mil años hablando del corazón los cristianos hablan del corazón los judíos hablan de que Dios es amor el islam dicen que es la paz y que Allah es amor pero ¿lo demuestran los tres? históricamente ninguno muy contadas ocasiones ¿lo vemos? el problema que hay no se trata de seguir una ideología una religión organizada una corriente de pensamiento se trata de ser personas responsables no personas apocadas y sin criterio no personas con criterio y sentido crítico de la vida es decir esto es así o esto debería ser así y esto es injusto por esto y por esto generalmente una persona que se denomina buena en esta sociedad calla delante de las injusticias y si no explicaos por qué en la iglesia católica por ejemplo o en el mundo de las finanzas cuando se han visto estas tropelías de unos que abusaban de niños y otros que abusaban de los consejos de administración y que recibían prebendas etcétera etcétera por callar la boca hicieron lo que hicieron pero cuando uno sigue una religión la que sea la que sea se hace ¿qué? cómplice de qué cuando piensa ¿qué religión de estas que os he citado incluso las orientales ¿creéis que las religiones permiten que los feligreses piensen libremente? pues ahí está ahí está ahí está el secreto si no pensamos que somos títeres pues un títero no va a ninguna parte ya se acabó dirigen a los que no piensan mediante el mundo emocional esto es bastante evidente dime dime si es el arquetipo ariano el atlante emocional los emocionales no piensan a ver no piensan no piensan más allá de lo concreto estos ven más allá ¿por qué? bueno pues porque han sido más espabilados porque por edad evolutiva como almas individualizaron antes por lo tanto han pasado en vidas anteriores por esos periodos y ahora después de muchos cambios han llegado a un estado manásico después hay otros los que trabajan la mente abstracta los pensadores que esos ya tienen un corazón entendido de forma esotérica mucho más desarrollado evidentemente con las emociones y con los deseos no vamos a ninguna parte esto que dice la gente no yo cada día pues amo a la humanidad a ver no podemos amar a la humanidad porque no sabemos lo que es la humanidad ahora de deseos vamos bien todos pero un deseo si no se cumple es como el que dice mañana mañana me voy a apuntar a natación y mañana bueno ahora llegan las llegan fiestas navideñas estamos a 5 de diciembre del 2017 a ver llegan las fiestas navideñas y seguro que en enero me apunto al gimnasio o voy a aprender un idioma ¿no? o un coleccionable nuevo que me habla de cacharros de cocina o como montar banderitas camiones de guerra y cosas de estas ¿verdad que sí? pues yo me he hecho varias colecciones de enciclopedias pero a mí el libre el que os quiero que me lo vendía me decía si mucha gente empieza pero a las 4 semanas lo deja eso es conciencia de masa ¿sigo? dice de la identidad del propósito espiritual plenamente compartido ha de surgir naturalmente el nuevo tipo de sociedad que la humanidad ardientemente busca pero que raramente encuentra perdida y confusa como se haya dentro del laberinto de sus propias ilusiones sin embargo tal es la tarea que constantemente ha de realizar el discípulo introducir luz en un mundo lleno de tensiones y sufrimientos y originar en los éteres planetarios aquellos necesarios puntos de rotura por donde puedan penetrar las energías cósmicas que producen la redención mira la redención precisamente es el pétalo a desarrollar en Capricornio que entraremos pronto pétalo de la redención ¿qué significa redención? transmutar la materia la iniciación que corresponde al pétalo de la redención es la tercera iniciación o la transfiguración Capricornio si nosotros no somos capaces de plasmar nuestro nivel de conciencia en el plano físico ¿hemos hecho algo por la humanidad? no tenemos sanidad en Europa y educación pública más o menos gratuita en casi toda Europa porque hubo gente en el renacimiento y posteriormente en el siglo XVII y XVIII y XIX y XIX y XX que se jugó la vida y la perdió porque tuviéramos esos derechos ¿qué está pasándonos ahora en Occidente? que se niega la validez de la enseñanza pública gratuita la enseñanza republicana la enseñanza pública es la revolución francesa porque el otro era la iglesia en España tenemos por un lado el modelo republicano francés la escuela pública pero tenemos un porcentaje cada vez más importante de la iglesia católica que por mucho que esté financiada por el pueblo por los impuestos del contribuyente no es la idea laica de la educación que debe ser una educación laica ¿por qué? porque al ser humano hay que crear las condiciones que pueda elegir si se afilia a una corriente religiosa determinada o a otra ha de pensar ha de ser libre incluso para equivocarse pero si tú sigues las indicaciones de una iglesia determinada la que sea todas son nobles en el fondo uno no va a tener ese punto de libertad libertad que se manifiesta como sentido crítico y lo que nos está diciendo es que el discípulo debe tener un sentido crítico entonces si analizamos ciertos casos históricos de las últimas décadas hay dos ejemplos que son tremendos uno es la madre Teresa de Calcuta que todo el mundo pues pone en el pedestal la gente que ha visto una parte de su trabajo yo no lo voy a negar y otro está el caso de este catalán que ya falleció que montó una buena organización en la India y que fue un hombre que fue muy controvertido que se le expulsó de la compañía de Jesús de donde era el hombre destacado miembro se le expulsó de la iglesia católica me imagino que conocéis el nombre el padre Ferrer bien el padre Ferrer mirándolo fijamente no se daba cuenta que estaba delante de alguien tiene un legal a conocer pero una entrevista que le hicieron el hombre hablando respondía en términos de discipulado o la religión sirve para cambiar las condiciones de vida de los seres humanos o algo estamos haciendo muy mal resulta que este hombre que actuó en contra de las castas de la India porque compraron tierras y acabaron con las potestades que tenían aquellos terratenientes fue criticado y al final expulsado etcétera pero él siguió adelante con su proyecto y su fundación continúa la otra señora otra religiosa albanesa hizo su trabajo etcétera etcétera ¿cuál de los dos casos os llama más la atención? ella no se caracterizó nunca por criticar a nadie porque no criticaba aquí está ¿por qué? porque tenía sentido crítico la otra señora fue llevada a España por ejemplo vino a través del movimiento Pro Vida hace muchos años estos que están que os conocéis ¿no? y esta señora recibía donaciones y muchas veces se supo que las donaciones venían de sitios que no eran muy recomendables pero bueno esto le puede pasar a cualquiera pero no se trata de coger niños de la calle que están abandonados y darles cobijo no se trata de trabajar para que eso no vuelva a ocurrir ya sabemos que hay una ley kármica y que a veces hay que reconocer que cada uno tiene lo que se merece pero hagamos lo posible desde abajo para generar unas condiciones de que si un niño o una niña no tiene ni padres haya un sistema público que la pueda le pueda encontrar una solución que le ayude lo que no puede ser es como en la India bueno es la voluntad de los dioses claro la ley del karma allí se entiende y yo he estado allí bueno a mí me chocó muchísimo en Kathmandú había una persona muerta y la gente dejaba dinero para la pira funeraria pues sí así lo hacen ponían rupias nadie las cogía y venían quien tuviera que venir se lo llevaban a la pira ¿os imagináis esto aquí en Europa? aquí no nos pasa por la cabeza ¿por qué? porque primeramente no entendemos el karma y aunque lo entendiéramos nuestra capacidad es diferente somos más mentales nosotros por tanto eso no lo haríamos igual no quiere decir que toda la India sea así pero yo lo vi y a mí me extrañó en Kathmandú fíjate esto en una calle al lado de una librería bueno pues mira pasó también es la buena voluntad de la gente de dejar las rupias para la cremación entonces qué cosa más extraña ¿no? claro me choca en comparación con nosotros pero claro si nosotros trabajamos para tener correctas una correcta educación un sistema de transportes de agua de alcantarillado de aguas potables de comunicaciones de fibra óptica de carreteras de metros ¿quién es más espiritual? ¿el que da de comer a un pobre o el que genera esas condiciones para que podamos tener una vida más cómoda desde el punto de vista físico y sobre todo donde la tecnología funcione hay gente que cree que la espiritualidad es la ausencia de tecnología pero yo digo lo contrario cuanta más tecnología tengamos más espiritualidad va a haber los teléfonos móviles los ordenadores los videoproyectores son regalos de la jerarquía planetaria no son inventos de cuatro mentes perversas si estamos todavía pensando que rezando solucionamos los problemas de la humanidad no rezando y trabajando o meditando y trabajando si no no conseguiremos cambiar el mundo porque nosotros no habremos cambiado si nosotros continuamos haciendo siempre lo mismo quiere decir que nosotros no hemos cambiado no evocamos nada porque no tenemos nada dentro yo tengo el efecto claro el efecto el efecto no sirve para nada mira me ha salido el sarampión pues mira tres ave marías como se hacía antiguamente se ponía un escapulario a unos granos que salían yo eso lo he visto yo de pequeño en el pueblo de Andalucía que nací había muchas fístulas que se llamaban así y salían por todo el cuerpo se ve que se comía algo que tenía unas bacterias y salían el cuerpo se defendía de ellos y salían en los brazos aquí en el cogote aquí atrás y en las axilas y se ponían grandes los apretaban con agua caliente y se había una cantidad de pus increíbles son quistes esto ahora no porque hay más higiene pues yo recuerdo haber visto una gachuela con harina y un parche con un escapulario bendecido por el cura poniendo eso no me lo ha contado nadie lo he visto yo con ocho años siete años lo vi a ver en aquel momento te parecía maravilloso porque yo estaba en la onda de la iglesia católica yo era muy consciente pero os imagináis os imagináis cuando han pasado los años el cambio que tiene que hacer pero vamos a ver con eso no solucionamos nada leche limpiemos el agua a ver tengamos un sentido científico crítico analicemos el agua que hay una bacteria hay que poner cloro hay que poner lejía mira ¿me entendéis? no combatimos el efecto pero a ver no será mejor que combatas la causa por ejemplo somos adictos al café vamos a ver y cada día nos tomamos a la tarde un café llega un momento que no dormimos y en lugar de prescindir del café o dosificarlo tomarlo por la mañana nos tomamos un calmante para dormir a ver a ver a ver pues ahí está ese es el problema que tiene una parte de la humanidad que no quiere ver su propia realidad por lo tanto ¿qué tenemos que hacer los que queremos ser discípulos o servidores de la luz? pues continuar continuar rompiendo paredes porque a medida que vas profundizando resulta que el muro es más duro y cuando te encuentras con alguien que crees que está en tu misma onda y que lo tiene todo claro dices madre de Dios bendito que yo que pensaba que esta persona y resulta que piensa como los de hace 100 años o 1000 es decir retrógrado total o retrógrada ¿veis el trabajo que nos queda? muchísimo muchísimo dice tal es la tarea que constantemente da realizar el discípulo introducir luz en un mundo lleno de tensiones sufrimientos y originar en los éteres planetarios puntos de rotura es decir tensiones donde pueda penetrar la energía cósmica que producen redención básicamente primero tercero y séptimo rayo adaptabilidad del tercero propósito del primero y plasmación en el plano física del cambio que es el séptimo rayo el nuevo orden mundial no lo que tenemos ahora que es lo peor del nuevo orden mundial porque el nuevo orden mundial se critica mucho a la trilateral al grupo Bilderberg y compañía bien hay que decir una cosa esos seres están perfectamente organizados ¿sabéis por qué? porque les pesa el bolsillo como les pesa el bolsillo tienen un interés ¿no? ¿qué le pasa a los que se llaman acuarianos? pues que no les pesa el bolsillo ¿les pesan qué? un exceso de filosofía pero como no se ponen de acuerdo mira, os pongo un ejemplo más divertido respectivo a nuestro querido país España ¿sabéis que hemos tenido dos repúblicas? es el séptimo rayo España os he dicho que es capricornio y por otro lado es sagitario idealista pero a nivel capricorniano pues bueno tenemos lo más denso nosotros hay que reconocer que respondemos a esa idea bien ¿de acuerdo? esa energía piedra ¿no? tierra de castillos los castillos es capricornio la cima de la montaña las ermitas encima capricornio es cáncer pero es el eje cáncer capricornio ¿qué sucede? pues que esa idea esa idea no se ha cristalizado y hubo un grupo que aspiraba a algo nuevo si sabéis que fueron masones españoles que ayudaron a los masones americanos para la separación de las colonias ¿lo sabéis esto? es decir surgió de aquí la idea la idea del séptimo rayo surgió de aquí y contactó perfectamente con la tierra prometida los anhelos de cambio aquí no se podían hacer hubo una república primeramente estuvo el movimiento de los comuneros la guerra del segador sabéis que las historias aunque era con Francia pero más o menos ¿qué pasa? pasan los siglos llega el siglo XIX las cortes de Cádiz el cambio el absolutismo bueno nos creíamos que podíamos tener una constitución maravillosa ¿verdad? las cortes de la pepa ¿no? ¿qué pasó? que no había masa social para sustentarla no la había ¿qué pasó con esa constitución? pues que el rey en aquel momento el absolutista Fernando VII el deseado por cierto para el pueblo no sé qué nivel de pueblo pues no cumplió esa condición hubo un militar que se sublevó ¿no? el general Riego ¿no? ¿os acordáis de esto? hubo un levantamiento y al final aquello pues acabó como acabó años después vino una república la república fracasó ¿os acordáis de aquello? ¿acordáis de aquella historia? ¿no? por la época hubo un ser que precisamente quiso renovar que es Danas Catalán de aquí tiene un monumento aquí en Barcelona maravilloso el señor general Prín fue el primer presidente del gobierno de España asesinado hemos asesinado a cinco presidentes de gobierno en ciento y pico de años que la cosa tiene bandanga en cien años fueron cinco sin el último Carrero Blanco y esa idea de la primera república dio ni más ni menos que cuatro presidentes cuatro en un año aproximadamente y algo cuatro presidentes ¿qué indica eso? que no hay base para sustentar la verdad porque el cambio lo nuevo exige que unión de voluntades no de deseos no unión de idealistas no unión de idealistas y pragmáticos al mismo tiempo porque los que siguen el idealismo son eminentemente prácticos a la hora de defender su punto de vista ¿verdad? o les pesa la cartera o el mando el poder militar eclesiástico territorial etcétera etcétera ¿verdad que sí? llegó una segunda república generada por las crisis de la monarquía no porque el pueblo invocara las ideas republicanas no porque la monarquía lo hacía tan mal tan mal tan mal que el pueblo ya no tuvo más que empujar y caer ¿verdad que sí? pues fijaos cómo estamos cómo estamos ahora no digo más no digo más lo digo porque la idea de república que a todos nos gustaría porque es netamente acuariana tiene un pequeño problema o hay una base fuerte y solidaria con la idea republicana que es el bien común o realmente no lo conseguiremos el ejemplo más claro de república Francia y además Francia son dos rayos impares maravillosos cuando se proponen paralizar un país por una guerra por una huelga lo consiguen sea lo que sea sea lo que sea se les podrá criticar ¿de acuerdo? pero el poder que tiene el pueblo francés en este caso no es gratuito no es gratuito que París sea la ciudad de la luz y que allí se hiciera la toma de la bastilla el 14 de julio de 1789 es decir no es gratuito ¿eh? aquí nosotros ¿qué nos ha pasado? pues que esa idea de revolución francesa que es el pueblo alcanza el poder y por lo tanto decapita al rey no en el sentido físico sino que lo aparta no lo hemos podido sustentar porque el idealismo ¿de qué hablo? un idealismo ¿qué hacemos los seres humanos cuando pasan los años cuando se va nuestro padre o nuestra madre? tenemos la tendencia innata a idealizarlo ¿verdad? todos ¿eh? yo el primero mi padre mi padre y luego claro tiene una mente crítica y dice bueno pues si era un hombre que estaba muy afectado por la guerra civil hizo lo que pudo porque seguramente no podía más así de claro y eso no es juzgable porque yo no he vivido las circunstancias de la guerra ni lo que vino antes ni lo que vino después de la guerra campo de concentración etcétera etcétera yo eso no lo he vivido hay que aceptarlo claro tenemos la tendencia de que con el rey se vivía mejor ¿verdad? bien yo os voy a hacer un juego de palabras ahora ¿no os parece que tenemos en la sociedad española un anhelo de aquella dictadura nefasta que estuvo 40 años que hay gente que invoca hay gente joven con una carrera universitaria que si vivía mejor lo que no había esa información señor mío si por vivir mejor equivale a vivir mejor para ti equivale a no tener información de lo que sucede francamente no quiero ese estado de supuesto bienestar y eso hace que el que es profundamente idealista no tenga tiempo para mirar la realidad que le rodea ¿veis a dónde quiero ir? cuando uno tiene muchos ideales que quiere cambiar el mundo resulta que no tiene ojos para lo que le rodea aquí está no toca de pausa aterra perfecta sí señor los idealistas tenemos bueno tenemos todos tenemos un punto de idealismo pero si eso no se convierte en realidad de conciencia el idealismo mejor que no lo tengamos por eso lo que nos sugiere aquí Vicente creo yo es que esos anhelos se tienen que convertir en puntos de tensión y que mejor que construir ¿cómo lo podemos generar? estando atentos a lo que hacemos nada más no se nos pide nada más ahora si hay una manifestación en la calle no vayamos nunca a decir anti 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 no en silencio ¿quién puede hacer una manifestación que en silencio? nadie ¿verdad? yo hace ya muchísimos años que no voy a ninguna y tuve mi época de acudir a las diadas etcétera ¿por qué? porque primeramente no entiendo eso ya mi conciencia no va por ahí creo que en silencio hacemos un trabajo mejor si salieran mil personas a Barcelona mil y estuvieran diez minutos en silencio esto sería bueno la gloria pero no vamos a encontrar mil personas te digo que no no y esa ciudad tiene mucha actividad mucho tercer rayo imposible la gente está para todo para todo menos ¿para qué? para lo de dentro y a pesar de eso esta ciudad es maravillosa es acuariana es muy liberal muy abierta no sí es acuario sí Cataluña escorpio es muy abierta por eso es muy tolerante por eso todo lo que se ve por el resto del país aquí nos choca bastante nosotros somos mucho más abiertos yo vengo de Andalucía bueno el cambio de un sitio a otro y sobre todo la idea que tienen allí en el pueblo donde nací mi familia de lo que ven en algunos canales de televisión de lo que pasa aquí es yo no me lo puedo es que no lo puedo ni entender yo no sé si es la misma cadena la que sale por aquí la que sale por allá porque no es el mensaje no es el mismo continúo sí condiciones requeridas de adaptabilidad y flexibilidad ante la creciente invasión de corrientes de energía cósmica con destino a la tierra procedente de constelaciones mucho más evolucionadas e incluyentes que las que constituyen la esfera sideral de nuestro zodíaco afectando de forma poderosa el centro místico del corazón de los seres humanos y empezando a desarrollar algunos de sus más necesarios e importantes lotos los efectos de estas corrientes importantes y trascendentes corrientes de energía son realmente imprevisibles por cuanto y tal como analizábamos anteriormente no todos los seres humanos se hayan ubicados en un nivel de comprensión espiritual que los haga flexibles y perfectamente adaptables a aquellas extraordinarias tensiones de las energías cósmicas proyectadas sobre la tierra lo resumo en un punto porque a mí me gustaste internet nada más urano lo dejamos ahí luego hablamos más cosas habla de entidades cósmicas constelaciones estrellas y planetas la nueva era es eso nosotros somos las circunstancias de la tierra y todo lo que nos bombardea alrededor con las cuales nuestro logo solar nuestro logo solar y nuestro logo planetario tienen relación por lo tanto nos afectan hay muchas más pero que no entran porque no hay relación con el logo solar o el logo cósmico por lo tanto nosotros tenemos un montón de oportunidades a nuestro alrededor pero una de las cosas que nos da desbaratado la conciencia es la aparición de una tecnología que es capaz de realizar algo maravilloso conectarnos en tiempo real unos con otros en cualquier parte del mundo primeramente lo hicimos con el telégrafo ¿se acuerdan de aquello? aquellas cositas tan 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 la radio el teléfono la radio vino la televisión apareció el teléfono móvil el celular como le llaman en el mundo anglosajón celular y apareció esa capacidad maravillosa de comunicarnos en tiempo real con cualquier parte del mundo y con cualquier ciudadano del mundo esta clase si tuviéramos una instalación se podía poner una cámara ahí al tirar una sala en zoom o donde fuera y estarse transmitiendo a todo el mundo en tiempo real se puede hacer pues eso consecuencia de las energías nuevas acuarianas ha trastornado una parte de la humanidad porque esto ha ido aparejado la tecnología a que los bancos están desapareciendo en todo el mundo como los entendemos quedan un edificio con los servidores y atención telefónica y si quieres que te atiendan habrá que pagar de hecho el modelo de banca nueva va a ser así usted quiere que le atendamos personalmente o tiene usted mucho dinero o tendrá que pagarnos la entrevista sabéis que van por ahí dejarán cajeros hasta que retiren los cajeros y nos obliguen a pagar todos con plástico que ya está pasando en muchos países los nórdicos lo están haciendo los japoneses llevan años pagando el transporte con el móvil bueno hay tecnología para todo la tecnología no es negativa sucede que la conciencia no cambia en la misma dirección por lo tanto estas energías cuando uno se resista os pongo el ejemplo este porque es el más palpable de hecho hay bancos que están diciéndole a los clientes que la libreta de ahorro se la van a hacer pagar según lo que tengas dentro claro antes todo se circunscribía que a una libretita tengo tanto dinero ¿verdad que sí? pero resulta que si eso no coincide con la memoria que tiene el ordenador central del banco de la caja de ahorro banco no te sirve para nada ¿os acordáis aquello de las hojas de salarios que todos asesoramos durante treinta y tantos años o cuarenta pues si eso no estaba dentro de la memoria del ordenador de la ciudad social no servía para nada porque había prescrito si yo tuve un montón hasta que un día cuando el jato de abajo lo rompí todo ¿por qué? porque me di cuenta o estaba dentro además me di cuenta que me habían estafado cuatro meses de aquel último trabajo que no me lo pagaron diferentes años cuatro meses que volaron pero bueno es igual karma mío todo eso ha cambiado ¿y qué vendrá a partir de ahora? ver un robot por la calle como saca ya yo de la escalera de paseo o un robot que va a buscar al niño al colegio ¿qué vendrá? ¿estamos preparados para esos cambios? pues todos estos cambios los cito estos pero hábitos de cultura de alimentación de transportes de conducta de pensamiento todo eso está entrando desde fuera y nosotros intentamos responder la clave siempre ha sido la misma desde la más remota antigüedad si nos conocemos a nosotros mismos sabemos quiénes somos de dónde venimos y hacia dónde nos encaminamos de los que estén más avanzados que se respondan la última pregunta la cuarta que nunca se hizo ¿y esto para qué? lo dejamos todo en hombre conócete a ti mismo nos conocemos a nosotros mismos pues si nos conocemos a nosotros mismos todo lo nuevo que viene lo integraremos perfectamente y lo que viene es acuariano hablaba antes de la política de por qué una república sin una república no el día que el ser humano piense y sea libre de verdad de verdad tendrá una forma de gobierno que será equitativa y será en consonancia con el nivel del pueblo nivel del pueblo en términos de evolución acuariana eso no se da en Europa hay muchas monarquías pero sabéis que son objetos decorativos lo sabéis esto objetos decorativos Japón sí que hay una reverencia al emperador de hecho el emperador lo ven cuando tiene que pedir la rendición porque nunca habían sentido la voz solamente aquellos elegidos que le habían podido ver a balacios después de 40.000 genuflexiones y reverencias ¿os acordáis de esta historia? ¿qué sucede en nuestro país? que ese proceso no se ha dado por lo tanto por un lado está el anhelo de cambiar y por otro lado constatar que no hay suficiente energía volitiva voluntad para llevarlo a cabo no quiere decir que todos los españoles tengan un nivel cero pero comparativamente con aquellos que no tienen nada los que quieren tener algo nuevo son pocos por lo tanto no puede movilizar a toda la masa seres humanos empezando a desarrollar algunos de sus más necesarios e importantes locutos se refiere a los chakras si respondemos a más constelaciones los chakras del vehículo etérico se despertarán los efectos de estas importantes y trascendentes corrientes de energía son realmente imprevisibles por cuanto y tal como analizamos anteriormente no todos los seres humanos se hayan ubicados en un nivel de comprensión espiritual que los haga flexibles y perfectamente adaptables a aquellas extensiones cósmicas proyectadas sobre la tierra como explicamos en términos de filosofía esotérica el auge del nazismo en Europa del fascismo del integrismo religioso en todas partes del mundo ¿por qué? tanto en grupos semitas islámicos cristianos y sectas de estas evangelistas por todo el mundo y sobre todo el sectarismo del mundo empresarial del gran capitalismo mundial ¿por qué? porque se les va la hora se va la energía que los sustentaba se va a pistis entramos en la era de acuario y acuario lo pone todo en candelero todo en solfa todo a ver encima de la pared todo el mundo en la pantalla y a ver y cada uno recibiendo una presión a ver cómo mantienes la estabilidad se está cambiando la creencia el arraigo a la creencia a la nueva realidad que es confiar en uno mismo de ahí que diga que no todos los seres humanos se pueden adaptar hay gente que lo está pasando muy mal aquí en España cuando vino el famoso destape acordaos que había montones de revistas mujeres desnudas pero ¿y esto para qué? bueno yo me acuerdo haber visto obras de teatro aquí al lado en el teatro Barcelona y se desnudaban en el escenario pero bueno pero no un musical no una comedia y esto ¿por qué? porque era de moda claro eso fue un choque ya y muchos más choques que vinieron después claro la liberación sexual de los años 60 en España no en el resto del mundo en Estados Unidos trajo cambios el mayo del 68 trajo cambios Vietnam trajo cambios y eso ha costado mucho de entender a España le costó mucho a una parte de la población pasar de un régimen totalitario a una dictadura a una democracia no lo entendían pero es que hay una parte de la población que todavía no lo ha entendido a pesar de los años que han transcurrido es una pena no es problema de nadie es nuestro eso no quiere decir que seamos mejores ni peores sino que no tenemos ese punto de encuentro interno por eso el problema de buscar coaliciones y ponernos sentarnos en una mesa y hablar el señor Machado hablaba que había estudiado algo de teosofía parece ser escribió que el maravilloso poema caminante no hay camino ¿no? luego dijo una cosa maravillosa ¿qué diferencia hay entre un español de izquierda y otro de derechas? ninguna es el mismo ser una de las dos españas te adelare el corazón ¿por qué? porque somos extremistas por naturaleza porque la personalidad responde a ese rayo del alma que es profundamente idealista y cuando uno se cree en posesión de la verdad a mí no me vengas con mil hongas yo tengo la razón ¿lo veis? ¿por qué nos hemos matado? cuatro guerras civiles creo sí cuatro o no tres y la cuarta bueno cuatro y ETA la cuarta guerra carlista es ETA esto lo leí una vez en un memorándum el problema de ETA se considera en términos políticos para algunos pensadores que ha sido la cuarta guerra carlista ¿por qué? porque es un conflicto de la periferia con el Estado una cosa y a ver ¿pues dicho una cosa? es verdad ¿cómo es España en global y aquí somos acuarios? aquí somos escorpio Cataluña ya es cuatro pero aquí hay una vitalidad más acuaria ¿no? se acabó ya está ya está ¿se acabó? sigue, sigue hablando sigue hablando sigue hablando sigue hablando sí ah, perdón y entonces mucha población viene del resto de España se adapta aquí y varía y cambia y se hace también con una mentalidad más acuaria más acuaria más abierta más tolerante sí es curioso que el territorio marque claro es la energía del rayo de la zona es la energía claro San Jordi que es el guerrero de la luz ¿no? aquel que conoce sus propias pasiones emocionales y que hace no las destruye las transmuta en voluntad de una voluntad que no es suya no es consciente lo convierte en una voluntad consciente esa es la maravilla de escorpio pero escorpio es una prueba de segunda iniciación y Cataluña ha demostrado a lo largo de la historia una profunda aceptación de su destino en tanto y en cuanto ha resuelto los conflictos vía negociación aquí hay un espíritu de negociación en el resto en Castilla no no pero es que por una razón muy sencilla a ver Castilla si miramos cómo está dónde está dentro de una península alejada del mar ¿verdad? Castilla la vieja sí Santander la parte del norte ¿no? pero lo que son el centro de la península está alejado del mar el problema fue poner la capital del reino en el centro de la península el dilema era o el reino portugués lo que era Lisboa o Barcelona si se traía Barcelona el problema que había era que se favorecía la corona de Cataluña aragonesa y claro o una parte de las cortes castellanas ni hablar por lo tanto después se escogió una solución que estaba alejada del mar España no es un país plano es un país muy montañoso la meseta está 600 y pico metros por encima del nivel del mar que pasó que las comunicaciones con la capital del imperio fueron nefastas y viene de haber problema aislamiento de la realidad uno se creó su propio mundo y que se creyeron que estaban bueno que tenían razón y no la tuvieron cuando se dieron cuenta estaba todo perdido de la zona cada territorio tiene una energía distinta cada territorio como nosotros respondemos a una energía o a otra por eso el carácter de aquí es más grave en el sentido más calladito en Andalucía es un porán más salido a la calle y todo esto pero esto no es ni bueno ni malo esto es constatar una realidad es constatar de que si yo puedo chocarlo exactamente en cada territorio esto se desarrolla de una manera de una manera Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video